Libertad, libertad, sin ir a la libertad. Pero, si yo no voy a viajar... ¿Es de que te ibas de casa? ¿Por qué lo dices? Últimamente estás haciendo cosas muy sospechosas. Por ejemplo... Ayer le cortaste el pelo. Fue un error. Entré creyendo que era una farmacia. Lo peor de todo es que me lo dejaron demasiado corto. A ver... Déjame verte. No, me parece que está bastante bien. Me quitas un gran peso de encima. ¿Cuál es tu signo? ¡Una maquinita! ¡Qué ingenioso! Una maquinita con apenas el tamaño de una caja de zapatos para cortarse las uñas sin tijeras. ¡Tu signo es gran! ¡Chate! ¡Sagitario! Los nacidos entre el primero de enero y el treinta y uno de diciembre. Pareciera una maldición que el detonante de los desencuentros más profundos en un matrimonio tenga que ver con asuntos como tapar o no tapar el tubo de pasta dental o dejar los cepillos por cualquier lado. El dramaturgo chileno Jorge Díaz ya sospechaba de ello en los sesentas y lo convirtió en uno de los ingredientes de su obra, el cepillo de dientes, llamada también Náufragos en el Parque de Diversiones, que la joven agrupación en esa Teatro de los Sueños presenta en temporada en el foro CEPAC. Debo decirte algo que me tortura. Estaré pendiente de tus palabras. Hace días que pienso en ellos sin parar. Quizá resulte chocante confesarlo así, pero no estoy decidido. Se agotese a ser indulgente. Es verdad que somos maría de mujer y que me he acostumbrado a vivir contigo. Todo parece estar bien, pero de pronto, un día cualquiera, algo se cruza en tu camino que lo trastorna todo. ¿O no? Claro, lucha y se resiste. Nada debe perturbar la paz que se ha conseguido. Pero no. Al final, el resentimiento de pronto. ¡Vicioso! ¿No te da la fuerza enamorarte de tu propia mujer? ¿Rabajaste hasta ese punto? Olvídalo, que yo también lo olvidaré. Sí. ¡Gracias! No nos pongamos tontitos. Está muy bien que tu madre embalsamada nos dé un poco de lata. Que a ti se te cae el pelo y a mí el repollo me da olores. Pero la pasamos fantásticamente. Tenemos nuestro visito al lado del parque de atracciones. ¿Qué más se puede pedir? Quizás tenga una sanción. Que brille en su cocina como un sol. No sé si es la duda. Solo a Ariel huele a Ariel. Hace tiempo que hice mi lección. Insisto en acción. Ariel es más blanco y contiene feno 32. Pero, pero acción tienes que regalar sabores para conseguir un reviso. Ariel no oscurece al más tamaño. Idiota. Solo acción con jugo de limón. Tiene jugo de limón concentrado.